Quieren que trabajes 60 años y me retiré por 20 Salí de la escuela viejo con una deuda en frente Porque les conviene y nos dicen así Vete a la escuela y con quien te va a ir Si no vas nunca más a sobresalir El pinche colegio no es para mí No quiero que digan que soy un demente Por seguir mis sueños, tomar riesgos y ser diferente Pero si quieres ir No hay nada contra ti Respeto para ti Si te encuentras feliz Una pinche mansión quiero agarrar Junto a la playa y mi vida a gozar Y eso el sistema no lo va a brindar Mejor yo le chingo y pronto llegará No notas que fuiste hecho pa' fallar Pa' fallar Yo le saco tres sabuchos pa' ganar Pa' ganar Pa' ganar Y ahora guitarra Suena Jesús Hornela Cuando grado y jesco me enfoqué Solo pensé en una cosa Como hacer dinero eficiente En manera que no es tonta Y pronto vieron que me la rifé Haciendo negocios ya me iba bien Y pronto mi pinche trabajo dejé El de nueve a cinco que no me sirve No quiero que digan Que soy un demente Por seguir mis sueños, tomar riesgos y ser diferente Por no hacer igual Me vayan a juzgar Conmigo Dios está Y arriba me verán Una buena vida quiero yo vivir Eso destruyado no es para mí Ya tengo mejores planes pa' salir Lo de nueve a cinco no es final feliz Perdón si con eso yo te ofendí Te ofendí El pinche colegio no es para mí Para mí Para mí